Gracias, saludamos a todas las personas que se están conectando el día de hoy a través de nuestras páginas, de nuestro medio de comunicación. Así también nos encontramos en la carpa Elisa Rocha de Balitvian, donde se está llevando a cabo la presentación del libro. Bueno, la presentación, esta presentación que tenemos a cabo el día de hoy y vamos a ver. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Hach ayatakanyutana lingüística uksata pulkis arapta, eskolarizado. Humana katii munafstaha, wawanakama, aimara ingles, yatikapkanyapateja, yatikapkanyapateja, yatikapkham, aksa lingüística idiomas, uksanwa, wawanakaru yatikasipkta, haniwa, wainatawako kikiti, wawanakasa, jupanakaha, yatikapkheu. Ukawa ma función social, stanza. Kun hamsa, kaukansa, jiwasanakaki, tantachasipkta, arstati, ya arstua, kun lurtaha, kapanur, pero jiwasa ki, wawanakasti, no ve, wawanakasti kaukankis, aka kuya kita aimariyatpachati, aka kuya kita aimariyatistanti, haniha, ya, sapuruya, kuya kakam, kun hamaskta, sa, ah, upa, ayya, akam, arzunin, upa, arzheya, kam lura nyasaha. Eh, wawanakasaru, yatikanyani, sarawisaha, sarawinakasaha, yatikaska kinyani, ya kaja utkara kiwa, gobiernos istan haya, ya, gobiernos haniwa kuzurkiti, ya. Ina pachaza ma ora, uka makiwa, 40 minutos, uka mawa, aka, eskuela nakaniyatichap, uka haniwa, eh, suficientes, nahiha, hani uka makiti, hukampi muntanja, hukampi, ma, sapuru, yatikna, colegio nakana, eskuela nakana, uka yatakanyuta nakanja, sapuru, aimara, yatakapspa, wawanakasaha, uka walispawa. Pero, han upanakalurkanyaneja, hikwasay lura nyaneja, uka ta, axa, universidad, wawanakaru, yatikasipta, wawanakaru, yatikasipta, wawanakaru, yatikasipta, eh, hiliri, chuimani, utiwa, hana, imara, susireja, hukunpunakasa, hutapjara kiwa, yatikasipkarakto. Kun hamasiha, hanit alayan kunzlurabhaneja, akata, pampata, sartanyaneja. Si no hacen arriba nada, entonces tenemos que empezar desde las bases, ¿no? ¿Cómo podemos iniciar? Uka mawa, wali, irnakanyanakawa, utiaka, aimar toketha, wali, pankanakas, lura nyara kiwa, lurasipkaraktoa. Wainatawa, konakaroha, sapkanya, sawa, aimariatekam, aimaratyatekam, aimaraha, haniu, hayranakakiti, aimaraha, apa, haketakiwa, uka mawa, uka fisika, matematika, kimika, uksans, uka maraki. Wawanakaha, saraphewaka, yatakanyutanakaru, kolegio nakaroha, eh, aria zural, uksanha, yatichirinaka aimarat, yatichaphetist, haniha, haniwa, y ingles, uka, ala uka, lupiwapaha, ala pertontata, zanahaya, kamaje, aka kunhamara, uka utanja, aria zural, uka nakanja, aimaratatasi, sipkiu, pero kolegion, ha, hania, hani, kimika, el lenguaje, anjitaja, mai incentivo, aka, gobiernu, uksatwa, utanyapa. Han, haka, aymara, sarawisa, lupiwisa, huwanya patakeha, maa kiwa, politikas gubernamentales lurañasa. Inaza, gobiernu central istazpachitu. Ampsuma, maa, maa, maa pita lurañani. Aka senso, kunhamaskpachasa, kao khanis arsusisknan, haniwa, anjitaja, maa, numero real, aftankiti. Kunhamaskpachasa, ukata, irna kanyani. Halu, kamawa, nanakaha, aka, hach, ayatakanyu utatha, ukam, irna kaziktoa. Produkto, ukunyastanyani, kulyaka alisia, produkto, maizk alal apanyanyani, marataki, kulyaka nansia, maizk alal apanyanyani, kupanaka, akhan asipan, ay maratas asipan, uka, walikusaniwa. Hiwasana, ka kititantachas iskanyani, haakam lurañani, lurañani, haakam lurañani, haakam lurañani, haakam lurañani, haakam, uka, uka, walikusaniwa, aka, wainatawakonakaha, haakam sarasipiha, haakam lurañani, haakam, haakam heni, haakamnak formally, haakam khanini, haakami khananti, iluka ampii, tuku uirañi, to paizuma, yus bahagara. Halale, halale, entonces, walhaa muna Nikonistua, ku kapaniu, aqua, ayamaar arusa, hn vent Erica, naham a par, kakampiua, ya pat olira, mias, hua紧gewikin eskiu, kiwa, maii inya, colave children, nacional o caro la política lingüística santa chico y nasa ya que me tiene que aqua crisis como in aca gobierno municipal aca altupat marcanza o cara mayor aca aca calina casa taquina casa su tina que hay maraña pasto y aymar marcas tan 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 comar que te cuando es marina que es que es por pero aca boliviana khaniu aymar aca bolivian kakita natas y no chak istas tra kaisa brasil marcan hoti utata no ya tete ya taterinaca ya taterinaca aymar sau bablo con may irax nava manda autoskito no kaisa aca gobierno municipal xampi kaisa francia pariso con utras power más centro ya tato aymar aca ya tata en itag uxar sarac no aneva aca roc estando señal kit no veo como ya pato él está hija ya de que penea taterinita que salian al área y bueno esta fue una transmisión de nuestro medio de comunicación en el coloquio el aymara en aymara con los aymaras alguna pregunta alguna sugerencia con eso vamos a concluir allá nuestra cuya que tiene una sugerencia aquí también tiene tiene la primera la cuya ah guau bien hola ya se escucha con esto no no creo que con esto hola hola pido licencia para hablar en el idioma castellano por favor yo les he entendido muy bien pero gracias a mi papá no y y porque él ha insistido no en heredarme por lo menos la escucha el oí y nada quería agradecerles este espacio a mí también me ha llamado la atención que sea la única charla que sea de aymara no porque para mí es esto entrenar el oído como decía la hermana y poco a poco ir pronunciando yo me hago reñir mucho con mi papá porque me dice hablas muy mal pronuncias muy feo pero vos tampoco me dejas equivocarme le digo no y es un diálogo lo que decían ustedes no es un diálogo en el aprendizaje este idioma es de yo lo estoy entendiendo así no de que este aprendizaje no es como memorizarlos como decían mucho no con el cuerpo con el sonido y con la mente pero también con esto entonces les animo para que no se quede esta idea que han lanzado la hermana no que al año se hagan más espacios más charlas para que gente como yo que estamos tal vez recuperando esa memoria podamos también seguir entrenando el oído y me encanta que sean tres mujeres me maravillan me ilusiona mucho porque somos también como las hermanas y las mujeres que mantenemos en nuestro cuerpo también esa herencia en nuestro vestimiento en nuestro idioma en nuestra forma de hablar en esa en ese poder también de poder manifestarnos acaba de pasar nuestro director de la Fundación Cultural del Banco Central y hubiera sido lindo llamarle para que también sea un desafío porque desde el gobierno de la Aymara como ustedes mismos ya lo han manifestado vuelvo a replicarlo se lo está usando solo para un instrumento no pasas curso un mes tu certificado pero donde entonces muchas gracias hermanos hermanos que sigan adelante con este tipo de reuniones de charlas de momentos para poder escucharnos gracias 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 agradecer gracias muchas gracias 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 y el mara pala yatechiri irpirir huyaka hayaya aruna kamaha arsutana kamaha jimaro pi puri no yaitisto hachaincha chistua tatechumanaga arsta oyebtawka walikyo warmiipuni warankah ucasawiga managra hachainta tapi yitxaha maya maa kakamuitaa aasta agat hiskita haa uti hiskita naga uki hiskita haa haniukuna hanual hiskita agis sinu hakare haa yungan haa maru sara skitan haa hayukata kumanaga txikta sin muna kumanaga aimara utanakia aimara aruta normal ukan aimariyatijapin akan instituciun sidema uksans kamaraki upeato genz walikyo hachainja taski uno aimara keha takik jkanketan yaa muinpacho chikentas ketan puyiran uwarmiu ukaan bisaran taski no aimara warneek aimara maru warmiipuni potzaa yugutzi warmiipuni warankah no aim hichurunekan xa aimara mungkir hanamu ki yaiti xa taski ufizina nakto jena aimara aruka entonces hay maria ticha oja semánticas también española ya si están bien más costa de marcas valores de espero no compartir ese hay marcan castellano tal japa hay maravilla que alto got marcan hará saray paro saranta es que yo pero castellano palazana en el palco con semánticas de uxar sarñas a no salen a por qué no salen a por qué no salen a su tinta y su tinta y el palta no el leo con la que semántico que es harina say ucana ay maraj no es que tané a mí ucana mongeran mongi ya te gamos ni agot chanete no levanta alzar coger nada más levanta alzar coger nada más la verdad es que no hay nada más Preguntas negativas, digamos, ¿no? Casi que en su tonc marraja, ¿pachaba? Má, ya te chier, Jesuita, Raquel, Padre, Lina, o que pese a... Ahí, marraja, chachanéu. No le cao, que se dice, chay, chota, sepjerit. ¿Cómo pino que el coraj o camparle? ¿Toc han niñas, po? No han niñas, po? Oka, casi tú, un gafes, con marraja, que pichaba, colígien militar, que se han estado, a las conferencias, se ve, ahí, marra, naka, chachanéu, ahí, marraja, chachanéu. No le cao, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Bilingües, Uka Wacha Manjaniasi. Uthewi toqet. Aoktay karuwakt ist. Ukat ha ya tichirinakaruwakt arakist. Ya tichirinakaruwakt arakia teqanyuta toqenakan. Ukaan tchammanjani. Aria de comunicación lenguaje toqen ha ya tichas inyapau siwa. Hani uksanak. Kiti teg matemática, música, ya tichirinakupas. Ya tichinyaparakiwa siwa. Maaqa uksilipanya pao siwa. Ukaan perusahani uka hapokkaskit. Kiti teg matemática, kiti teg matemática, ya tichirinakarakiwa siwa. Aymar aruha ya tichinyapa ya tichinyuta toqenakan. Akan ha amuituwa kimsawali tchammanjasi pa Aymar aruist. Ukaan kiti teg matemática. Upea, universidad. Hatte ya teganyuta uthista kaltupata marikana. Kun ha kusisinyas. Ukaat ha. Eskola superior de formación de maestros. Ya tichinyuwa wawana kanto. Kitupan agawahina nakam. Wawana kiti teg matemática. Kitulynaka alisa, kiliirina kanti ayyma re Formanach which a Man-Jang amaptapinia. Nihin kara saptaka sinich altqantatau paarlata. Enenka. Nienkastaylian po 39. подумus daiber prestam. obrigatab初 remindshiwada, kipap unhanakarakiwa siwa kitaron ha Pero ustedes están hablando, es un trabajo que nos informan que nosotros en los que buscamos una vez, a partir de la que se dieran, ya tenemos un trabajo de agua sin agua. Ustedes dicen que los sabores de las mujeres volev broomstickaron. Las mujeres que ayuden a las mujeres. Las mujeres que ayudan a las mujeres y que pueden ayudarles a los animales como lo es. Ustedes dicen que como tienen que ser un trabajo de agua. ¡Nos vemos en el caso! ¿Qué es lo que se dice? La gente dice que la gente dice que la gente dice que es algo más fácil. ¿Qué es eso? En este caso, el gato es un escuelas clandestinas. En este caso, el gato es un escuelas clandestinas. Desde el gato que el gato es un escuelas clandestinas. y marcas a ma aymara hilata ma aymara kuya kamaka taspa ireptir hama alias kispa helena kuya kanaka uka pichak wawana kasarok chamantin isaf kaya pichana can fallah karsoos a night in sosa batahi was aroha sista nohani humakuna yatinya niktasa hallo kama as aranya aka wheeler of chui mark eker chinuntawa yap how ampi no ampi atatila nakasar but oka will hama kia amuya tachi was an haki kutas aranian asus han hama kimar iri mark iri kiri chas inas as aranyo ukaan piru sahi wasa kawali kamasa nisktanu uka aymara kamasa uka wa wawana karu arhtayaan ya wahina nakaru uka matupanaga ha ka iripir hama purt aphanya bataki kut kuleka saskan hallo kama tau chak bacas aymara arus sarawisa slurawi nakasasa arhtarakis kuleka alisya saskan hallo kama arhtaya tarakis tukta ayinataki kitisa sawaya puktaw aka aka sarantayaw huichwere gaka instituciyon serku h upanganagar bitcoin hallay tania maa kalta wipa nazi kalta darahi kalta dakil urata aski uka tchniw anja hansta ya takiti nasan chamangatakshi tukha ambiro sa sarko kamara kupa normal okemara gaka sedi maksa toket hu kambin agaa kawa t weiter maya s-sinyan aka govier nadirpiri nakara samayini politik ča manja nipatake ki tiyo aktaik atifahish que lo sup Underground y esto es un ejemplo de los ciudadanos que se es la que dicen que, cuando nos da a la iglesia, nos da la actos hogares en nuestra familia, de si, de la actos que nos da a la la de gente, que nos da a la la la, y de atar a la actos, en vía con la… Porque la gente, ¿hay que que nos da la actos hogares y det Prince Jesús? ¿hue a la ella? El Señor es un gran animal, se nos da la actos hogares, lo que nos da a la actos Hoges, ¿cómo te da la actos? Con la actos que nos da la acta. es tu comunidad, educación comunitaria gracias gracias La palabra es la palabra. Porque, ¿ah? Uca, agente, te que venís, ¿ah? Gilata, gina, rosal, chach, mayni, gilata, a ver, gobierno, eh, mantas, aymara, uca, kun jamás vas, chek, pachas. Chek, pach, aymara, ay, mantañapa. Ay, maraj, arupampi, amuyupampi, lupi, ibipampi, sarawipampi, amuyupampi, uca, chek, pach, aymaraj, mayjit, azpach, anicha. Uca, agente, sarwak beschikwa. Hichak, hany ukkamaghe teegh, näy u nouvekamaghe teegh. Hakag, mant, mantas, gi. Pero, amuyupluipui, pa, mayjit, uskisti, uca sti, hany, mayjit, gani teegh. Hichak, hilata pasarakine, hora. Agkaghe, baroh, aymara, nakag, gane, aymaar, arzàniani teegh. Castilla Narut Paralhanyanek Aymara Nakaj Uka Purispati Purispay Uka Taking Tananchitaj Uka Walidya Keja Uka Pihilata Sajagta Aseg Aka Hayamar Aruha Sajagta Nyampis Kicekai Radio Nakaj, Televisión Tokinakaj Maka Uka Kejai Paralhatas Kicek Novela Nakaj, Kona Paralhanyanakaj, Kona Lurawinakaj Kastilla Narukamakeg Utegheg Maisa Aqtai Tan Kipka Gerag Maisa Aqtai Tan Kipka Gerag Uka Tama Agha Uka Niki Aymarat Paralhanyanek Uka Chakta Yaspai Aymara Nakajkipara Aymarat Sajaganyan Aymarat Sajaganyan Awa Naka Sajaganyan Aymarat Sajaganyan Aymarat Sajaganyan Aymarat Sajagany Y por eso decía Al pueblo que queremos eliminar Primero hay que atacar por el idioma Y luego por la religión Aymarat Sajaganyan Aqtai Tan Kipka Gerag Universidad Sajaganyan Aqtai Tan Kipka Gerag Aymarat Sajaganyan Aqtai Tan Kipka Gerag que se les dañan. hay muchos muchos, muchos otros se generan hay mucho más y más más no sabemos ¿qué sabemos? no sabemos los que más se ha de decir ustedes no tienen ni idea los niños no tienen ni idea no tienen ni idea ustedes no tienen ni idea no tienen ni idea no tienen ni idea Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hermana, nos podría decir su nombre, También tenemos, justo estamos estrenando la segunda edición del Principito, traducido a la Aymara, que cuenta con un cuere, cuenta con la versión también en español. Vamos a estrenarle este viernes la segunda edición, pero también tenemos todavía la primera edición. Y tenemos libros, todos los libros que publicamos acá, ensayos, cuentos, novelas de todo tipo. Y por último también contamos con los libros de la Fundación de Cultura Económica de México. Entonces tenemos de todo un poco, a todos los precios y nada, pues los invitamos al estándar editorial del Estado. Hoy les ha comprado algunos cuentitos. Nos están vendiendo como pan caliente, como están a un boliviano, entonces se venden hartísimo, los niños sobre todo nos compran. Pero sobre todo el propósito de la editorial del Estado es democratizar el acceso al conocimiento. Entonces la idea es que sea lo más democrático. La versión del Principito en Aymara está a 20 bolivianos, por ejemplo, y es bilingüe. Entonces vemos que nuestros libros sean lo más accesibles posible, así que sí se vende hartísimo. Los invitaremos para que nos compren, a ver si vienen los de la zona, los de la ciudad del Alto, de la Ollada también. Perfecto, entonces los invitamos a toda la audiencia al estándar editorial del Estado. Tenemos libros desde un boliviano escritos por niños, hasta pues libros ya de todo tipo, ¿no? Hasta un poquito más costosos, pero sobre todo tenemos material muy accesible y muy importante. Así que nos invitamos a pasar por nuestro estante. Gracias, muchas gracias. 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 Naruto Arhatistani. Gracias. Su tema, tu nombre y nos dices qué libros están vendiendo acá. Buenas tardes. Soy Omar Montesino. Soy parte de la editorial Rincón Ediciones. Somos una editorial independiente y bueno, tenemos algunos libros como por ejemplo del doctor H.C.F. Mancilla. Tenemos este otro libro sobre la historia del rock aquí en La Paz desde los años 60. Tenemos también la historia de los carcas. También algo sobre la comunidad trans, GLB TV. Bueno, tenemos una diversidad de, por ejemplo, este otro libro de Carlos Macusaya sobre el tema del racismo. Bueno, tenemos una diversidad de temas en el ámbito político, sociológico y filosófico, ¿no? Somos una editorial que estamos ya casi 10 años trabajando en ferias y en distintas exposiciones de libros. Y bueno, ahora nos toca estar aquí en El Alto, ya estamos cuatro años compartiendo esta feria y nos parece una feria muy interesante. Hay, hay compra y también hay gente que viene a ver y posiblemente después nos compre los libros. Pero lo importante es que hay mucha gente que está viendo por lo menos a ver y a curiosear qué dice un libro, qué se puede sacar de bueno, de tantos libros que se están ofertando ahora esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 A los queridos papás, a las queridas mamás, para nuestra formación de nuestra cultura hay que ampliar, hay que revisar nuestros orígenes. Y nuestras orígenes, no siempre han sido, como dicen en este momento, la parte de la cultura eurocéntrica, tenemos que analizar desde nuestra vivencia latinoamericana, desde nuestros pueblos y priorizar lo nuestro para poder surgir adelante. Gracias. Hoy por hoy, en los campos, en la parte altiplánica, si bien los jóvenes y las cholitas de esos tiempos, ya no están dedicándose al hilado, a confeccionar artesanías, las prendas han quedado atrás, ya han quedado olvidado. ¿Con qué están con la parte modernista de la tecnología? En este caso los celulares. danzulacrónazaraja, tienen cosas negativas y positivas, pero los papás responsablemente tenemos que direccionar, y para direccionar los papás también tenemos que formarnos mucho. entonces William Choquehuancasatato, Nayaja Limani, Provincia José Manuel Pando, La Paz, Mercata. Gracias por ver el video. es así que estamos transmitiendo la feria la cuarta versión de la feria del libro más adelante estaremos siguiendo con esta transmisión especial aquí es lo que es la avenida La Paz aquí en la ciudad del Alto prácticamente esta feria prácticamente se han dado cita como pueden ver hay mucha gente que se está dando cita, está visitando los diferentes stands, son 96 stands que se están organizando para efectuar esta actividad muy importante, tres días prácticamente que se vivirá de cultura arte, escritura, todo ello aquí en la ciudad del Alto por ello vamos a volver más adelante con más de la transmisión a través de las Dallos San Gabriel